Yo soy lo que siempre he hecho y muchos jueces lo saben, que quienes van cargando aquí pesados son los jueces y que son las personas que hacen las ferias. Obviamente, después de lo que ahora están en los caballos, porque buenas decisiones hacen grandes ferias y malas decisiones, malas ferias. Pero es el trabajo más malo que lleven tu mamá al pago, Dios mío. Yo no sé cómo son jueces. Hay países que ni le pagan. En las mundiales son honoríficas. Lo que pagan, para mí, es irrisorio. La sola trabajo que tienen que contar es irrisorio. Y aparte de eso, oír a tanta gente hablando mal de ellos, difamándolos y tener que seguir para adelante. Oye, esto es difícil. Yo soy la persona que lo llevo colgado de corazón. Yo me suscribo a su palabra, porque en carne propia sé lo que expresan, porque lo he vivido. Lo viví por más de diez años junto a mi hermano. Y porque soy el mayor defensor de los señores jueces. Los señores jueces me merecen todo el respeto. Y el mío. Y son vilipendiados, abusados y misericordiamente son maltratados de diferentes formas por el simple hecho de el ego de que mi caballo no ganó el evento tal.